A pesar de su nacionalidad alemana y de su origen flamenco, Beethoven es uno de los genios de la música que puede llamarse universal. Hola, soy Joana González, catalogadora de la fonoteca de Señal Memoria. Hoy les voy a contar una experiencia que tuve de un registro que escuché. Era de un programa de la vida de Beethoven y más que impactarme me conmovió porque el locutor narraba la historia de una manera muy emocionante y decía que semejante artista tan recordado y reconocido por todo el mundo compuso una obra que no era solo para una clase social en especial sino que fue una composición dedicada para toda la humanidad. Por eso me conmovio mucho. Es algo que como los rayos solares se extiende a todos los espíritus y los inunda con su luz.